Música Te veo en las entrañas de la bolona En el ritmo y el mar de sus colores En el sutil perfume de las flores Y en el fondo de mi alma que te adora Te veo en las plantas peregrinas En la criolla guitarra en que te canto En la sed insaciable de caricias Y en la voz de dolor con que te llamo Estás en el beso con que pinta En lo caso en la cresta de mis dedos En la imagen de la santa virgencita Y en la criolla emoción con que te beso En la imagen de la santa virgencita Y en la criolla emoción con que te beso Ahí en ti no se pierden los viñedos De festón al valle y la montaña De las alas del conto los reflejos Y en el dolor de tu lente en la quebrada Se duerme mi amor en tus pupillas En la noche misteriosa de mi tierra Y esas nochecitas mercedinas Tachonadas de mundos y estrellas Se estremecen cristalinas armonías En el ritmo musical de tus palabras Y en el fondo sin luz del alma mía Has prendido con tu voz una esperanza Y en el fondo sin luz del alma mía Has prendido con tu voz una esperanza ¡Gracias!